Música Bienvenidos a una edición más de Sport & Golf en esta que es su radio Coaching Gold Radio Y también Coaching Gold Radio Youtube Que bueno, ni que decir tiene que cada vez tenemos más visitas Y más suscriptores, muchísimas gracias Estoy como siempre con los dos canarios de oro ¿Qué tal estáis? Octavio y Chicho Chicho y Octavio, ¿cómo andáis? Pues muy bien, no con la ola de calor que hay en Tenerife Y un abrazo a todos los portugueses por lo mal que lo están pasando Sí, es verdad Con el incendio Y bueno, es el típico bollorno que nosotros llamamos aquí Un calor pegajoso, muy parecido al sudamericano o al oriental Y nada, estamos un poquito aplatanados en mi caso Pero nada, bien, muy soportable Pues muy bien, muchas gracias otra vez por estar aquí para todos Mariano Enhorabuena al programa cada vez, la verdad que está saliendo fenomenal Muy divertido Con más seguidores Buenas tardes, buenas noches, buenos días al resto del mundo 66 países De luego, mi corazón, nuestro corazón, el corazón canario Que siempre ha estado muy dado con el pueblo de Portugal Por estos calores, por estos incendios tan fuertes que están sufriendo Y nada, todo muy bien por aquí Con ese bochorno aplatanado Ya empieza el veranito Nunca mejor dicho Estamos una semana muy importante Dentro de Las Palmas de Gran Canaria Que son las fiestas patronales San Juan El día 24 de San Juan Pues estamos toda esta semana de fiestas En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria Actos que ya han empezado En diferentes facetas Y donde el día 23, por ejemplo En la auditoria de Alfredo Creos Se van a entregar una serie de premios De la fundación Bueno, pues a personas Importantes dentro de lo que es Y a empresas importantes dentro de Las Palmas de Gran Canaria Entre ellos, por ejemplo El Loyola San Ignacio de Loyola Colegio de Subitas Que cumple 100 años En esta fecha Y se le ha dado, pues lógicamente Esos premios, ¿no? Una de tantas cosas, de luego que sí Pero bueno Enhorabuena por estas fiestas fantásticas Como cada año En Las Palmas de Gran Canaria Y bueno, volvemos a nuestro tema Al golf Porque yo estoy muy contento Vamos a decirlo así Porque estuvo a punto de ganar Pero se quedó ahí a las puertas La paciencia Nunca mejor dicho La paciencia oriental Con Matsuyama Y enhorabuena Como no A Bruce Keska Que recordemos Que jugó El Challenge De Fred Olsen Allá por el 2012 Si mal no recuerdo Si mal no me equivoco Y que lo ganó 2011-2012 Y que lo ganó Y bueno Ese año ganó cuatro Pruebas del circuito Challenge Cosa que le sirvió Para acceder Al Tour Europeo Hay que decir que Él dio el salto De Estados Unidos Cruzó el Atlántico A Europa Y sus comienzos Fueron Jugando Exacto Jugando el Challenge Y uno de sus Primeros Torneos Fue la Gomera Ahí arrancó Entró en el PGA Se puede decir Por la puerta de atrás Por la puerta de Europa No entró directo A nivel PGA No entró directo Y digo en la puerta de atrás Sin quitarle mérito Digo en la puerta de atrás Porque sabes que muchos jugadores Muchísimos jugadores Han entrado por ganancias A jugar El PGA Pero ganancias En el Tour Europeo Y es el caso De Bruce Kepka Perdón Un gran jugador Muy simpático No es un jugador Que la verdad Que llame la atención De noticias Y demás Jugó Y por primera vez La Raider El año pasado Dio muchísima Muchísimo espectáculo Gran pegador Jugador Es curioso Pero viendo la bolsa De Tomé nota esta mañana Que apareció Juega con los mismos Pablo que yo No Japoneses No, no, no Exacto Exacto Tiene el mismo drive que yo No Tiene los mismos sound que yo Eh, eh, eh Espera Que aquí tengo yo los datos Eh Aquí tengo yo Donde único Se ha equivocado Es al elegir La madera 3 Y el pad Todo lo demás Es similar Qué curioso Juega con una madera 3 Distinta, ¿no? El pad Es un Scott Cameron Los wedge Ojo Son Misuno No, son tiles SM5 Pues aquí aparece Misuno Los hierros Son misuno Los jp900 Aquí veo un hierro 3 Nike Sí, yo tengo el hierro 2 Exacto Los hierros son misuno Del 4 al pitch Son misuno JPX900 Exactamente Exactamente Un gran palo Susans Son SM5 De Tyler Los bokeh Exacto Y el pad Es el que tú has dicho La madera 3 Es una M2 Taylor May M2 Y su drive Es el M2 Pero el del 2016 Justo el que tengo yo Exactamente Que va mucho mejor Para mí va mucho mejor Que el de este año ¿Vale? Y un hierro 3 Nike Ese lo tengo yo también Pero en el otro Es el que mantiene Del año pasado Porque él fue Es curioso Porque cuando estuve Viéndolo Estuve viéndolo Y coincidía Yo también tengo Palos japoneses Tengo los Strixon No pude conseguir Estos palos Estuve detrás De los que tiene El Y es uno Y es curioso Porque coincidimos En la bolsa Salvando las diferencias Entre él y yo Coincidimos en la bolsa En muchos En muchos palos Por ejemplo Me quedé un poco impactado Con el hierro 3 Que tiene Yo tengo el hierro 2 El mismo modelo de palos Y Y hombre Claro Las palillas son Completamente diferentes De las mías Y coincidimos En muchos La madera 3 Y mi parte es un pin Un Shih 2 Y el del es El Scotty Camel Pero es curioso Que coincidimos Me llamó la atención Mucho Sí, sí, sí Exacto Mira, él se hizo profesional En el 2012 Kepka Se hizo profesional En el 2012 Sí Vale Yo creo que fue el primer año Donde él ganó 2012 fue el que ganó En la Gomera 2012-2013 Él empezó No ganó el primero Empezó y quedó Creo que en el puesto 17 No recuerdo Qué torneo del Channel Ah Vale A partir de ahí Ya empezó A arrasar Vale En lo que fue De hecho ganó cuatro pruebas Y ese fue el salto Para conseguir la tarjeta Del Tour Mayor Vale Del circuito europeo Exacto Y ahí estuvo unos cuantos años Hasta que vio el salto A la PGA Como tú dices Exactamente Con la puerta de atrás ¿Cuántos se han bolsado? ¿Cuatro millones? ¿Cuatro millones y medio? Dos millones y algo 160 mil dólares Pues juega que está muy bien Con 27 años Ha quitado la posición Ha pasado a posición número 10 En el ranking mundial Y ha echado a John Rahn A la undécima posición Exacto Muy meritorio La verdad es que Reconozco que de la manera Como jugó ayer Kepka Supo Tener para mí Bastante Bastante Templanza Ojo Porque se estaban acercando Algunos jugadores Como Brian Harman Ahí estaba Lógicamente Y de que más su llama Que estaba agachado Estaba agachado Ten en cuenta que ayer Estaba en menos 8 Empezó Y mira donde se puso Que hizo menos 12 Y Tommy Fleetwood Ahí cometió un par de errores Que bueno Pero no hay que desmerecer Para nada La Británico Bill Hask Se fue por completo Y aún así Terminó con ese menos 10 Ojo Pero fíjate Que Bruce Kepka Viendo la tarjeta Como a partir Del hoyo 14 Hizo Verdi Al 15 Verdi Y al 16 Verdi Como diciendo Ojo que me están pisando los talones No quiero llegar apurado Al hoyo 18 Que es un par 5 Donde Bueno Puede ser asequible Ese Verdi Entrando incluso de 2 Para provocar El Eagle Y tuvo bastante templanza A pesar Ojo De que cometió en el hoyo Un 10 Un Boki Iba muy tranquilo Se le veía muy tranquilo Sí Se le veía tranquilo Se le veía muy tranquilo Muy tranquilo Viendo las estadísticas A la USGA Se le deben de estar Tirando de los pelos Las estadísticas de calles De calles escogidas Son 12 de 14 Sí Pero lo asombroso es En un Open USA La cantidad de grines escogidos 17 De 18 En un Open USA Última jornada Exacto Fíjate Exacto Pero además Es que eso Además te lo dije Esta mañana Octavio Cuando nos vimos Ganó Kepka Perdió la USGA Yo lo voy a titular así Ganó Kepka Perdió la USGA Porque fíjate Que en el hoyo 12 Se mandó a recortar Ese RAF Porque no era RAF O sea Eso era Hierba alta Directamente Se le dieron Lo cortaron Lo cortaron Porque las bolas Todas caían ahí ¿Verdad Mariano? Sí Era pasto Lo que decíais vosotros Además Pasto Era pasto Bueno pues hubo Como una queja Oye mira Que en el hoyo No sé si fue el 12 Creo que sí Que era ese doclet Muy propiciado Uno o dos hoyos Sí El primer día Estaba lloviendo Y estaba muy desagradable Y estaban cortando Sí Esa parte Esa zona Y eso se notó Se quedó un poco Descafeinado El Open En gran medida Por la falta De bombarderos No bombarderos En el sentido De pegarle fuerte A la bola Sino de gente Que podía haber Estado dando la lata De hecho Tú lo comentabas antes De los 10 primeros Del ranking mundial Pues cayeron Cayeron 6 No, no fue A mí lo que más me Lo que menos me gustó No solamente fuera Que John Ram No pasara el corte Sino por lo que leí Lo que vi Estaba muy enfadado Y eso no es bueno Para ningún jugador Y además Despotrecaba demasiado Con lo cual Esa rabia Le hacía jugar Cada vez peor Exacto Estoy seguro Que la falta De Phil Mickelson Influyó Ese monstruo Lo tiene dentro No, no Lo tiene Lo tiene Y ha debido haber Algún descontrol Porque al fin y al cabo Los Mickelson No estaban los dos Estaría su entrenador Pero no estaba Phil Que debe ser El que mejor Le debe Controlar Y de hecho Fue el primero En empezar a controlarlo Sí, efectivamente Efectivamente Mira De todos los Caídos en combate Vamos a Un poco hablando Nargoth militar Mira Jason Day También cayó Danny Willett Después cayó También Jugadores Tan Tan Importantes Como por ejemplo Mira Jonathan Vega Que no está dentro Sí, es verdad Bueno, cayó Jason Daffner También cayó Cayó también Por ejemplo Alex Noren Que yo esperaba Un poquito más de él También cayó Justin Johnson Jimmy Walker Ganador del Championship El año pasado Ganó Perdón Tampoco Scotty Pearson Hay muchos nombres John Rand Por supuesto Greg McDowell Russell Knox Ángel Cabrera Nombrando Como no Argentina Rory McGiro Que estaba ahí También Han caído Pues Nombres muy importantes Adam Scott También Baba Watson También cayó Thomas Peters Eric Stenson También cayó Carl Schwartz Ross Fisher Chris Wood David Love Cuarto Que estaba ahí Bueno No es de los veteranos Justin Rose Rich También Y como no También Se me acaba de escapar Molinari 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 También cayó Efectivamente Estamos hablando De alguien Que está En las 30 O 40 Primeras posiciones Del mundo Exactamente Bueno pues No que va 18 Molinari Está el 18 Del mundo Pues Es que antes Ganó Kevka Perdió La Usga Yo esperaba Más del campo No sé ustedes Pero yo esperaba Un poquito más De emoción En el campo Yo no esperaba Ser menos 16 Hay dos datos Y no quito mérito No quiero quitar mérito A todo un Kevka O a Masuyama No lo quiero quitar Porque jugaron de película Supieron adaptarse Al campo Pero yo pensaba Que les iba a costar Un poco más Que el campo Iba a poner ahí Su grano de arena Y la Usga Iba a decir Cuidado que estoy aquí Y no La película Cambió de posición Fue muy light Yo creo que el campo Era lo suficientemente Importante Como para Para que te premiara Cuando jugaras bien Y te Y te castigara Cuando Cuando juegas mal ¿Vale? Y pienso que Ellos esperaban No sé Desde mi punto de vista Supongo que esperaban Que el tiempo Y las inclemencias Atacaran un poco Imagino que tendrían Un poco de miedo Al complicarlo Un poco más ¿Vale? Porque ese tipo de cosas Al final pues riegas Un poco las calles Lo hace más largo Sí Hay muchas formas De complicar el campo No lo hicieron Solo con la festuca Que es el pasto Y las calles Al final Nosotros lo vemos Desde tomas aéreas Y lo vemos en internet No estamos in situ Pero como decía Rory McIntyre En las primeras Entrevistas Que le hicieron Antes de comenzar El torneo Él comentaba Que son 50 yardas De calle O sea Tienes que meternos A la calle Tenemos la suficientemente De calidad Para meternos A la calle ¿Cuál fue Creo que el problema? 50 yardas No es nada Cuando soplo el viento Claro No sopló viento No llovió Y se le pino Un poco abajo El torneo El campo Tiene todos los ingredientes Para eso Para machacarte Cuando juegas mal Que supongo Que sería Lo que les pasó A la gran mayoría Una ya convencido De que el campo Estaba difícil Y otra por la presión Que les podía venir A todos estos grandes Que se fueron De todas maneras Hay dos datos importantes Una de las cifras Con las que se ganó El torneo Y otra fue Un preaviso Que ya tuvo Este hombre Ya sintomas Con el 63 Que clavó El tercer día Eso ya fue Un preaviso De la cuarta jornada Lo que podía pasar En la cuarta jornada Si no Había Si no Si no No cambiaban Las inclemencias En el tiempo En sí Si no había Más viento O llovía De hecho Así fue Tres perdí En la segunda vuelta Que eso Es bastante complicado Hacer en un uso Open Y al final Le valió Para llevarse el torneo Por cuatro golpes De diferencia Que nosotros pensábamos Que iba a estar Un poquito más justita La cosa Y excelente actuación De tu favorito Del japonés Si no No Es el que ha jugado Y creo Que creo Que va a dar Mucho que hablar Si si Yo estoy seguro Segundo del mundo Si ya está Segundo del mundo Me gustó muchísimo Empezó muy fuerte Ojo Porque hizo Verdi al uno Verdi al cuatro Verdi al cinco Boggi Al seis Ahí después Estuvo Pues Aguantando Falló Un par de Verdi Claros Porque lo vimos Porque lo vimos Ayer En directo Pero después Fíjate lo que hizo Es que hizo La mejor tarjeta Ayer Hizo Verdi al once Verdi al doce Verdi al catorce Boggi al quince Verdi al dieciséis Y Verdi al dieciséis Hizo ayer un sesenta y seis Kepka hizo un sesenta y siete Ayer Ayer terminó Un menos cinco Kepka Y un menos seis Más su llama Me gustó mucho Además Va jugando con esa templanza Con esa paciencia No Me recuerda A jugadores Tan famosos Como Me refiero a deportistas No jugadores de golf Pero deportistas Que a pesar de perder Un tanto No cambiaba su fisonomía ¿No? Ustedes recuerdan a Iván Lenden Sí, sí Es que Aquel hombre como jugaba al tenis Qué maravilla Y aún así Su templanza Su cara Su aspecto Ganara O perdiera No cambiaba Pues esto me recuerda mucho No sé ustedes cómo lo ven Pero a mí me recuerda mucho Que no le cambia la cara No, no Se mantiene igual Una cosa Ha jugado cincuenta y dos eventos Y es el que más ha jugado Junto con Curiosamente Con el que ganó Con Cueca Llevan Jugados cincuenta y dos eventos Ellos dos Y Kuchar Los demás están alrededor de cuarenta Curioso dato Es el único Que debe haber jugado Todo O casi todo Que se podía jugar Eso te dice que está en muy buena forma Un tipo que el tren inferior Yo lo estuve viendo tirando bolas En las previas Cuando las cámaras Lo pillaban un poquito En el tío de práctica Está muy fuerte El tren inferior Tiene un buen swing Tiene un swing que le puede durar muchos años Y no parece que sea Es el swing típico De crearse Muchas lesiones Y por otro lado Me gustaría Destacar Un tipo que me encanta Jugando Es Ricky Fowler Pero lo vas a destacar Después De un momentito Una paradita Que tenemos que hacer Cuídense Cuídense Ya volvemos Pero no se me vayan Que son solo tres minutitos Y son buenos consejos Ahora mismo volvemos Con Octavio Que tiene la palabra Volvemos en tres minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo Uno al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible En nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchenos también En la web Juego-interior.es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte Nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching-golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.es El 4 con número Escuchas Coaching Gold Pues ya he visto Que son unos consejos Interesantísimos Gracias por haberlos oído Y la palabra La tiene Octavio Que si no Me da un capón Cuéntame Cuéntanos Me sigue gustando Ricky Fowler Su forma de jugar Comportarse en el campo Actitud El carisma Que tiene Debería haber sido Premiado Me hubiera gustado Que hubiera sido Uno de los ganadores Del Open USA Supongo que tendrá Muchas más oportunidades Porque todavía es joven Y destacar sobre todo A Brandt Snedeker Que siempre está ahí Ya se ha remontado Un poquito Steve Stricker Jim Fury Todo este tipo De gente Que siempre está ahí Son garrapatas Constantes Y por supuesto La actuación De Sergio García Sí, sí Que no es mala Y la de nuestro Compatriota Que bueno Pasó el corte Y estuvo ahí Rafa Cabrera También ha aguantado Peleando Por su Por mantenerse Lo más arriba posible En la tabla Pero al final No pudo ser Pero sí me gustó Mucho la actitud De Sergio Cosa que otros años Discrepo un poquillo De la actitud Pero este año Me ha gustado Ha cambiado Ha cambiado mucho Sí Me está gustando mucho Los torneos importantes Y muy bien Jim Fury 423 Fantástico Fenomenal Pensé que Paul Casey Iba a hacer algo más Después de la primera jornada Se perdió un poco Pero se perdió un poco Sí Y nada Desangelado Me parece La penusa Por no tener A la grande figura Ahí peleando Y eso es algo No sé si lo han visto Y Hay varios Bueno Hay varios Debe haber muchos Muchos De ellos escritos Supongo que en inglés Una de las webs Que seguimos No sé si es Open Golf O Ten Golf Publica hoy Un artículo también Sobre el tema La falta de Tiger Woods Y Juan Morenilla También tiene un artículo Muy interesante Que yo No estoy de acuerdo En algunas cosas Igual que En el artículo De Open Golf Me parece que La falta de Tiger Woods Y el daño Que ha hecho En el Golf Estadounidense Han tenido una pérdida De licencias De unos 5 millones De jugadores Qué barbaridad Y se han dejado De hacer campo Las cifras No las tengo Porque no me voy a meter En un artículo Son 6 millones Las licencias Que hay en Europa O sea Es como casi perder Todas las licencias De Europa De golpe Porque Tiger Woods Creo que eran Las últimas cifras Que leí Hasta el año pasado Eran unos 45 millones De licencias O sea Una potencia mundial Sobrepasa A muchos países En licencias Incluso A grupos De países Se comenta Y se comenta Que gran parte De la causa Ha sido Ha sido Tiger Yo estoy de acuerdo En algunas cosas Pero en otras muchas No Supongo que El hecho de hacer No hay que hacer Un campo Porque Tiger Está arriba O tantos campos Como se hacían Yo supongo que Habrá habido Tanto en Europa La crisis Ha estado A nivel mundial Y se ha venido Un poco abajo Si es verdad Que puede haber Una cantidad De licencias Que estén asociadas Al jugador Pero no No creo que haya Tanta incidencia Del personaje En sí Comentaban Que la debacle Que está teniendo Cada vez Cada vez A peor Las fotos Las últimas fotos Que las hemos comentado También le han hecho Mucho daño No solo a él Sino al gol Bueno Los artículos Están muy bien Expresan una opinión Yo estoy de acuerdo Ya te digo Con algunas de las partes Y con otras Pero Va de acuerdo Con este tipo de cosas Vale Y supongo que Ya han salido Muchos más artículos Si miras la clasificación La gran mayoría Para nosotros no Pero la gran mayoría Son desconocidos Para el gran público Y lo que tú decías No tienen No tienen Un seguimiento No No tienen Tienen un seguimiento Por los jugadores Y mucho menos Los niños Se han reflejado En ellos Falta la estrella Eso está claro Claro Las grandes marcas No hacen No hacen hincapié En ellos No Son figuras Como Podrían ser Los otros En este caso Tiger Pero bueno No deja de ser Un comentario Al que le puedes hacer Es que No le veo No le veo Al circuito Y sobre todo A Lopenusa Este año Un poco descafeinado Y no le he hecho La culpa Al campo Creo que han sido Una serie de factores Que han influido Porque el campo Para mí Un campazo Un campazo Sí Pero yo También Me quedé un poco Defraudado Y puede ser También Como dices tú Que los Primeros espadas Del ranking Cayeron Cayeron Como mosca Y quieras que no Le pueden quitar Esa emoción De que no esté Un Jason Day Que no esté Un Dustin Johnson Defendiendo el título Pues sí Es posible Es posible Pero Se descafeinó Por lo menos Para mí Ojo No quiero quitar Ningún mérito A Bruce Kepka Que me encanta Como jugador Me encanta Y que supo Adaptarse A ese campo Que ojo Los grines Muy movidos De hecho Hay un par De escenas Como pateas En una dirección Y la bola Va para el otro Y encima Lo invoca Así es verdad He visto El golpazo De Thomas Thomas era No No Yo creo Thomas ¿Eh? Justin Thomas Justin Thomas Sí Justin Thomas Que iba Perpendicular Golpea al Paz Perpendicular A la bandera Y a la línea Directa de bandera Y consigue Y además Muy suave Y consigue meterlo Tras recorrer 8 metros O 9 metros Es una cosa espectacular La caída La caída Que tenía Aquello Entonces Bueno Pues ese tipo De No quiero Desmerecer Mira Ahí estaba También Un gran jugador Estaban arriba Pero no sé Yo Era Era como Quitar poco a poco La emoción Del primer día Y se iba diluyendo No sé Una sensación Muy rara De cara Al gran público Sí es verdad Porque ya te digo No son conocidos Para nosotros Sí A mí me sigue gustando El gol Yo lo disfruto Lo que ha hecho Espectacular Maxuyama Creo que va a ser Un jugador De futuro Creo que va a ser De exponente Japonés Desde Jumbo Saki No había alguien Así Tan Tan consistente Sí ha habido jugadores Pero tan consistente Como este Que esté luchando Y Y que su Su nivel de juego Sea para estar A lo más alto Pero no sé Cuánto lleva Que lleva 7 o 8 millones 8 millones y algo Sí 8 millones y algo Y lleva Lo tengo aquí Te lo digo 8 millones 100 mil 103 mil Y tan solo Y además Con tan solo 25 años O sea Vamos a ver Ahora mismo En el país nipón Tienen que estar Ojo Que tenemos un japonés El número 2 Del mundo Que es la primera vez En la historia Para que coja Dustin Johnson Le hace falta 5 millones más O sea Porque están 12 millones y medio Decíamos el año pasado Uno detrás De grandes jugadores ¿Cómo? ¿Qué pasó? Con Bueno Con Jason Day Con Que estaban ahí Arriba Con Bueno Pues mira Donde están Se han perdido Patrick Reed Estaba ahí arriba Y mira Se han perdido Pero Bueno ¿Qué querés que te diga? Jordan Speed ¿A cuánto estaba Jordan Speed? Hace Dos años Y era el número uno Del mundo Que decía Ostras La gran promesa No pero Evidentemente Era el número uno Pero se mantiene Todavía en buenas posiciones Pues yo Esta mañana Lo he estado mirando Hombre ya no es el que era Pero se mantiene En una buena posición Y si Se mantiene Y menos mal Que pasó Y lo sigue peleando De lo que sí Porque está El número seis Del mundo Y está ahí Y está ahí Pero siempre hemos estado Viendo jugadores europeos Por ejemplo Hemos estado viendo A Jason Day Como jugador australiano Tenemos un español Pero ojo Yo siempre he dicho La paciencia oriental Empieza a picar piedra Pum 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 Y lo dije ya El año pasado En par cuatro Cuando lo vimos ganar A todo un Ricky Fowler En un match play En Arizona En Phoenix Sí Vale Y además Lo machaqué Mucho La paciencia oriental Y cómo sacó De que hizo A Ricky Fowler Porque Ricky Fowler Hacía un verde Y detrás Iba Matsuyama Y hacía un verde Que hacía un par Ricky Fowler Y un par Complicado Y detrás Estaba Matsuyama Con un approach Difícil Y terminar en par Ahí estaba Y mira Ya está el número Del mundo Sí Además es muy constante El tío Indudablemente Va a ser Yo creo que va a ser Un jugador de futuro Va a estar ahí Un jugador de futuro Y Sí Sí Tiene todas las cualidades Físicamente está muy bien Sí Y después tiene un swing Un swing que es bastante redondito Tiene un par de características Que hay dos tiempos cuando sube Semi dos tiempos cuando baja Hace una paradinha Es una especie de paradinha Es una especie de paradinha Donde el cuerpo Donde el cuerpo incide Sí Incide muchísimo en el impacto Y eso al final los termina siendo más longevos Porque no hay una parte del cuerpo que sufra más que la otra Sino todo va mucho más sincronizado Y al final eso se reduce en una longevidad del swing Con eficacia Claro Pues mira Repasando un poco Las memorias Y vamos a decirlo así En Wikipedia Kepka ganó en la Gomera En el 2013 Y lo hizo con 260 golpes Primer día 64 66 Segundo 64 Y terminó con 66 ¿Sabes quién se quedó segundo? Ni idea Luis Claveri Luis Claveri Efectivamente Jugador tinerfeño Buen amigo tuyo Gran amigo También yo le he entrevistado Muy buena Buen jugador Buena persona Y también empatado con él El francés Dubois Y terminaron iguales Pero 10 golpes Bueno Habría que llamar a Claveri Como vio En el 2013 Sería curioso Lo voy a llamar esta semana Como vio A Kepka En el 2013 Que jugó con él Que jugó con él Muy buena idea A verlo ahora Sí, claro La evolución Que tiene un jugador En cuatro años Sería muy interesante Y además Lo que pasa es que Luis es una persona muy típida Para sacarle unas palabras a Luis Es tela Cuesta 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 Pero bueno Efectivamente Datos fue en el 2013 ¿Vale? Y donde después Bueno Pues ahí estaba García Heredia Jugador español Que se quedó en el quinto lugar Y alguno más Incluso norteamericano Sí, este al final Estaba un pasito Por encima Yo he tenido Alguna que era Conversación con Luis Y este Estaba un paso Este era jugador de tour Estaba un paso Por encima De todos los demás Mirad lo que pongo Una mamita con cinco dedos Cinco minutos Ah no Cuatro 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 minutos Nos quedan ¿Qué marco cuatro? Bueno ¿Sabes dónde cogió A dónde se dirigió anoche Sergio García Después de jugar ¿No? Ni idea Pues a Texas Que se casa A Austin No, no, no No, no No, no Para nada A Munich Alemania Ah, sí Va a jugar A Munich Efectivamente Este fin de semana Se viene Rafa también Para acá Correcto Y creo que han viajado juntos Como siempre Porque siempre Creo que Sergio Suele invitar a Rafa A saltar el charco En su avión privado Estamos hablando Del BMW International Open Que se juega en Múnchen En Alemania A partir del jueves 22 Un torneo Que defiende títulos Que también habrá ido Volando Nunca mejor dicho Eric Extenso Ganador En la última edición En el 2016 Bueno Y tenemos un español Que lo ha ganado dos veces Pablo Pablo Larrazaba Ah, sí Pablo Larrazaba Y Sergio también lo ganó Sí, sí Sergio también Ganador Sergio lo ganó Que el año que defendía Si mal no recuerdo Me puedes corregir Pero el año que lo ganó Sergio Al año siguiente Creo que Defendía títulos Y en un match play Final Creo que Pablo Larrazaba Se lo arrebató a Sergio Eso no lo recuerdo Y aparte Tengo un lapsus Aparte de Sergio Y de Rafa Cabrera ¿Quién vamos a tener ahí? Pues Te lo digo Porque creo que Hay una buena Tropa española Que va a estar ahí Sí, ¿no? Va a estar ahí Sí, sí, sí Yo sé que ha cambiado Tanto ahora mismo La página web De la Que a mí no me gusta nada Por cierto De la European Tour Horrible Es horrorosa Es horrorosa Sí, sí Es muy mala Muy mala Te lleva a un lado Te lleva al otro Es horrible Está lloviendo No sabéis lo que me alegro Está lloviendo Va a bajar la temperatura Qué bien Cuatro días Por encima de los 45 Qué maravilla Guadalajara Guadalajara se ha enterado Que voy para allá Y entonces ya están Trasando Cuidado Cuidado Eso no lo hemos dicho todavía Que lo quería haber dicho Vamos a grabar Vamos a grabar Y yo creo que Octavio Si imploramos a la Virgen También vendrá Pero confirmar que Chicho Va a estar aquí El día 7 de julio Y bueno Vamos a intentar grabar Algún que otro programa Y charlar Y Octavio Aunque sea en la distancia Pero vamos Nos gustaría mucho Que estuvieras Octavio La audiencia también A ver si hacemos un esfuerzo Hombre Mira un pequeño apunte Sobre las chicas Que siempre las dejamos Un poquito atrás Gran actuación De Carlota Ziganda En el LPGA Fantástica actuación En el Meijer LPGA Classic Donde ha ganado Brooke Henderson Michelle Wee segunda Alexis Thompson Segunda Empatada Y Carlota Ziganda Empatada En el séptimo Sétimo puesto Con menos 17 Y embolsándose 51 mil 113 113 dólares La segunda Clasificada En el puesto 22 Beatriz Rudecari Con menos 13 Y 18 mil euros De ganancia Y a Zahara Muñoz En el puesto 22 Con menos 13 También Y 18 mil 452 dólares No pasó el corte Belén Hermoso Se nos quedó Un poquito atrás Y Carlota Ziganda Que está ahí Siempre está ahí María Paz También se nos quedó Atrás Y Carlotita Yo creo que va a estar Ahí unos cuantitos años Es una jugadora Muy regular Exactamente Bueno también Solo decir Que el otro día En el cortijo Club de campo Me encontré Con tu pupila Con Jenny Que acababa de llegar De Islandia Y que bueno Pasó el corte Muy importante Y que ahora creo Y ahora se va A Checoslovaquia Si no recuerdo A Checoslovaquia A Eslovaquia A Eslovaquia A Eslovaquia Exacto A intentarlo otra vez Intentar pasar el corte A hacer número Porque bueno Al pasar el corte Ya te llevas algo ¿No Octavio? 200 euros Se llevó Es muy sacrificado No, no pago ni el avión No, pero haz algo No pago ni el menú Ni el menú Es hombre Sí Tiene que jugarlo Son charlas Que yo tenía con ella Porque Ellos piensan En otro tipo de cosas Piensan que los que están Jugando por ahí Están ganando mucho dinero Y el dinero Solo se gana En los tours grandes O en los tours pequeños Quedando el primero Constantemente Que mire Cuánto Cuánto gana No, ni siquiera quedando El 2000 El 1500 De la clasificación mundial Que le echo un vistazo A cuánto gana 10.000 dólares Exacto Exacto Es algo espectacular Yo he estado viendo Lo que ganan Los jugadores Esta mañana Y claro Dices bueno Hasta Praday Que está el 150 Es un millón de dólares Vale Exacto Pero cuando miras Al final del todo Que hay Más de 2000 jugadores Igualados Que no ganan nada Y que ocupan La posición 1947 Y hay como 200 O 300 O 600 jugadores Empatados En la posición 1947 Que no tienen puntuación Pero El anterior El 1946 No Más 900 jugadores 900 El anterior Ha ganado La bonita cifra Esperad Son tanta gente Que es que no llego Es que es ridículo No Son 1200 jugadores Empatados En la 1947 Son muchos Son todos Son todos Los que no han hecho nada Claro Un porcentaje Bastante alto De esos Un 40% De esos jugadores Siguen estando en activos Siguen intentándolo Sí, sí Aquí hay de todo Aquí hay jugadores de todo Pero Además Herrería Es uno de los últimos Jugadores de la clasificación mundial Con 4 centésimas de punto Que es muy curioso Y unas ganancias Que no llegan a 1000 euros No, no Hay más de 2000 jugadores En la posición 1947 Me estaba equivocando yo Hay muchos más Espectacular es esto Sí, sí, sí Eso es lo que no ven los chavales Claro Eso es lo que tienes que contarles ¿No? Claro Eso es lo que les contamos Lo difícil que es hacer Y que no se fijen Que no se fijen En las excepciones Como son John Rang Lo que ha dicho John Rang O algún que otro jugador Que llega Empieza en el santo Y enseguida Se monta en 2, 3, 4 millones de dólares Eso no es lo habitual No, es más trabajo de obrero Vale Y suele ser lo contrario O sea Tienes que estar Como hizo Cueca Tienes que estar 2, 3 años Ahí luchando Sí A ver si sale bien Y una vez que lleve 2, 3 años Pues ya decides Que va a ser Porque el llegar A ser millonario Como todos pretendemos Claro, claro Depende de un montón De factores No, son miles Miles de jugadores Los que hay aquí Sin ganancias No, hay miles Por eso te digo Que hay un 40% De todos esos Que estás contando Que siguen intentando Lo que siguen Son Todos esos Que ves en las previas Jugando En los diferentes Tour O mini-tour Que hay En el mundo Que hay ahora por Europa Sí Todo lo que hay en Asia Hay muchos techos Que siguen jugando en Asia Por eso no entran En el ranking mundial Se desplazan A Japón A Australia A todas A todo el mundo Sí Se recorren el mundo Hay muchos circuitos Que no No Como son privados Bueno Realmente Todos son privados Pero Estos no acceden Al ranking mundial Porque ni siquiera Tienen Montante en premios Ni les supone La puntuación En esos torneos Acceder a A otro Circuito Les resulta Muy complicado Pero sí Es verdad Que hay un porcentaje Muy grande De ellos Que siguen En activos Siguen luchando Por los diferentes Circuitos del mundo Circuitos menores Tristemente llamado Cuatro mil Cuatro mil dólares Ha ganado Pablo Herrería Y ocupa la posición 1938 del mundo Es el último Clasificado español Y un poquito Por encima de él Está Luis Claverí Que lo estabais diciendo Ha ganado siete mil dólares Claro Posición 1927 Todos esos montantes En premios Herrería está jugando Seguramente estará jugando Por ahí El Arts Tour Claro Todos esos premios Son las invitaciones Que a lo mejor Accedes a jugar El Challenge El Challenge Sí puntúa Para el Para el circuito Para el ranking mundial Y el European Tour Alguna invitación De un Torneo Del Tour O del Challenge Son los montantes En premios Ellos siguen La gran mayoría Siguen Siguen activos Lo que pasa es que Los diferentes circuitos En los que juegan No tienen No tienen puntuación Para entrar en el ranking Son circuitos pequeños Hablaremos de ello Pero en el siguiente programa ¿Os parece? Ya estamos Claro Se ha dado más tiempo todavía Se ha dado diez En vez de cinco minutos El tiempo es oro Cuidaros Ser felices Iremos machacándote Octavio En las próximas tres semanas Para que el día 7 de julio Estés aquí ¿Vale? Bueno Cuídate Cuídate mucho Chicho Un abrazo al mundo entero A todo lo que nos oye Y El abrazo especial Para la gente de Portugal Sí, especialmente Igualmente ¿Sabéis una cosa que he descubierto? Que la gente pone subtítulos En Youtube Y lo traduce Y lo lee Y además estuve viendo vuestras voces En español Y cuadraba muy bien La mía también O sea Deben coger un 90 o un 95% Al traducirlo a otro idioma Es sorprendente Con subtítulos salís El canario es difícil Pero enhorabuena El chaspeo que pasó No, pero poneros en Youtube A vosotros mismos Subtítulos en español Y cuadra todo Es sorprendente La tecnología macho Que avanza Que es una Una barbaridad Cuídense Adiós señoras Adiós señores Hasta el próximo programa Adiós Muy buena semana Y gracias por estar ahí Y yo mañana vuelvo Chao, chao Cuídense Chao, 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 chao Te acompañamos Veinticuatro horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible En nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las veinticuatro horas Del día Trescientos sesenta y cinco Días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces La edificación Coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún El blog De Coaching-golf? Con las firmas Españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos En www.coachinggolf.es Además Escucharás Coaching-golf radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den Paso Los del Forza Un lento De adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene Pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarles Soy Golfista La revista Digital Mensual Que le llega A todos los Golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus Problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen Rato de golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades Mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto Com Punto Co www.soygolfista Punto Com Punto Co O Mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar Su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio